Un buen cantor y una linda muchacha y una buena musiquita, musiquita pa' bailar Muy buenos días tengan todos ustedes, musiquita pa' bailar Es un inmenso placer para la serenata de Astani estar compartiendo con esta hermosa comunidad de la unidad educativa, Aguirre I y Simón Bolívar Un fuerte aplauso para todos ustedes Así que, como no ven lo que tienen parejo, pero pueden bailar con él, con su bebé, ¿por qué sí? Sí, parejo, llegó uno Musiquita pa' bailar Así que ya vamos a lanzar para que disfruten todas las bandas Para que se te hacen las maestras, las directoras y todos los de la comunidad De la unidad educativa, Aguirre I y Simón Bolívar ... ... ... Para bailar solo se necesita ¡Gracias! 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 ¡Gracias!